¡Suscríbete al canal! El operador eléctrico nacional confirmó interrupciones en el suministro en las regiones de Kherson y Mikolaiv, aunque se espera restablecer el servicio antes de que se termine el día. Por su parte, Rusia afirmó haber interceptado 47 drones ucranianos, muchos dirigidos a la región fronteriza de Rostov, donde un sitio industrial sufrió un incendio de gran magnitud. Autoridades rusas aún investigan los daños y posibles conexiones con los ataques aéreos. El saliente vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, manifestó su inquietud sobre el posible cambio en la política exterior de Estados Unidos hacia Ucrania tras la elección de Donald Trump como presidente. En un evento, Borrell advirtió, ¿qué harían los europeos si la nueva administración estadounidense no sigue apoyando a Ucrania? Nadie sabe la respuesta. El diplomático subrayó la incertidumbre sobre si la Unión Europea podría suplir un eventual recorte en la asistencia militar estadounidense al gobierno de Kiev. Borrell también abordó la creciente presión dentro de Europa por los costos de la ayuda a Ucrania, que calificó como exorbitantes. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 10 misiles de largo alcance de fabricación estadounidense durante la última semana. Estos misiles fueron lanzados por Ucrania. Además, el Ministerio comunicó la destrucción de otros armamentos, incluidos misiles de fabricación ucraniana, bombas guiadas Hammer de Francia, bombas estadounidenses, cohetes Himars también estadounidenses y 353 vehículos aéreos no tripulados, drones. Rusia también reportó la captura de 34 soldados ucranianos, de los cuales 17 se rindieron en la provincia rusa de Kursk. Esta información se da en el contexto de una semana de intensos ataques en los que Ucrania utilizó misiles Storm Shadow contra objetivos rusos, a los que Rusia respondió con el lanzamiento del misil hipersónico Oreshnik, que alcanzó objetivos en Nepropetrovsk. Esta noche, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un ataque contra el depósito de petróleo Atlas, ubicado en la región de Rostov, Rusia. El ataque provocó un gran incendio en el lugar, con al menos dos focos de fuego registrados. Así, por lo menos, se ha informado por parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La ubicación del depósito, considerada una infraestructura militar clave, desempeña un papel fundamental en el suministro de productos petrolíferos al ejército ruso. Este no es el primer ataque contra el lugar. El depósito ya había sido objetivo de operaciones ucranianas durante el verano. El gobernador de Rostov, Yuri Slyusar, confirmó que equipos de emergencia estaban trabajando para controlar el incendio en una instalación industrial en el distrito de Kamensky. Ucrania dijo que las autoridades rusas devolvieron más de 500 cuerpos de soldados ucranianos muertos en combate, la mayoría de los cuales murieron en la región oriental de Donetsk. Rusia y Ucrania vienen intercambiando cadáveres y prisioneros de guerra desde los primeros meses del conflicto, con un número estimado de bajas elevadas en ambos lados. Un centro de Kiev indicó que 397 de los cuerpos fueron devueltos en la región de Donetsk, donde los combates son más intensos. Agradecemos la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo el centro de Kiev, que añadió que los cuerpos serán trasladados para realizar un examen médico forense y que junto con las instituciones especializadas se identificará a los fallecidos lo antes posible. Rusia, por su parte, no anuncia el regreso de sus cuerpos. Josep Borrell compartió en una entrevista que su propio jardinero cuestionó la ayuda económica que la Unión Europea proporciona a Ucrania. El alto comisionado de la Unión Europea relató que su jardinero le preguntó ¿Por qué tengo que seguir pagando de mi bolsillo con mis impuestos por Ucrania? Lo cual consideró una pregunta legítima. El diplomático explicó que no pueden ocultar los costos del conflicto a los ciudadanos europeos y que deben ser transparentes al explicar por qué el apoyo a Ucrania es necesario. Borrell señaló que el año pasado el costo del apoyo a Kiev fue de 125.000 millones de euros y que en el 2025 la cifra será aún mayor. En ese contexto, lamentó que el monto asignado al Fondo Europeo para la Paz, destinado a financiar armamento, fuera de solo 50 millones de euros, sugiriendo que se debería aumentar considerablemente.